Ahora si avanzamos con Leonardo Castañino Bueno ¿Qué nos quería contar hoy? Iba a hablar sobre Aquella batalla Sí, algunas partes de la batalla de combate del Tala Situenos, por favor En época, ¿por qué estaban? Era el 27 de octubre de 1826 Y estaba enfrentado Quiroga Que dominaba gran parte de Cuyo Se disputaban Córdoba, Tucumán, etc Se enfrenta contra Gregorio Arauz de la Madrid Dos terribles valientes, ¿no? Las fuerzas no eran muy grandes Quiroga tenía 800 hombres Milicianos Entre infantería, caballería, etc Y la Madrid tenía algunos más Ahora Quiroga estaba esperando a Ibarra Que se le iba a unir para ir contra la Madrid Ibarra al caudillo de Santiago del Estero Sí, de Santiago del Estero Ahora Quiroga, en forma impulsiva Algunos dicen que apresuradamente lo que sea Manda unos bomberos, digamos A que se fije cómo estaban las fuerzas Cómo estaban dispuestas las fuerzas de la Madrid Y los ataca, ¿no? Empieza el combate Entonces, ahí... ¿Que se llevan a cabo en qué territorio? En La Rioja En La Rioja mismo, en el Tal Entonces, ahí... La Madrid le tira unos cañonazos a Quiroga Y dice Dos cañonazos disparados sobre la infantería De la infantería de Quiroga Hacen vacilar a las tropas de este Se hunde el centro de la línea Mientras la caballería de la Madrid Cargando por ambos flancos Arrolla a la de Facundo Que no sale del desconcierto Sembrado por los disparos de artillería Un momento de vacilación Y todo estará perdido Para el jefe rojano Porque su caballería retrocede Perseguida por la de la Madrid Facundo ve el peligro Se pone a la cabeza De los 200 jinetes de su reserva Y carga Mientras la artillería unitaria Vuelve a dejar escuchar El estruendo de sus disparos Al advertir la carga de Quiroga La Madrid Que ya se considera vencedor Sale a enfrentarlo con la infantería Y un puñado de jinetes Se produce una gran confusión Mientras los infantes de Facundo Reanimados por la carga de caballería de este Abren fuego sobre la tropa enemiga Que avanzaba Matando el caballo de la Madrid Al ver caer al jefe La fuerza tucumana A la Madrid No que lo ven caer La fuerza tucumana Retrocede en desorden Tratando de salvar los cañones Se pone de pie la Madrid Monta en otro caballo Y carga contra su propia gente Conteniéndola a golpes En su parte La Madrid dice Que la contiene a palos Pero evidentemente Este no es un día feliz Para el veterano soldado Cuyo nuevo caballo También cae Al recibir otra bala enemiga Al verlo así Lo rodean los soldados enemigos Y comienza una lucha desigual De uno contra unos quince La Madrid se defiende Y contraataca Hasta que cae Sin sentido Bañado en sangre Un momento después Los vencedores Los despojan De cuanto lleva Dejándolo desnudo Y por muerto Con más de una docena De heridas Ahora No muere Sino que los Los mismos soldados Lo rescatan Y después cuando ven Que viene otra partida enemiga Lo esconden En unos pajonales Y bueno Después sigue la historia Dice Ahora Quiroga En semejante barullo Había perdido incluso La bandera Que la traían Los de la caballería De la Madrid Como Como trofeo ¿No? Exacto Y entonces dice En ese momento Vuelve Facundo Con su gente Carga sobre los cívicos De la infantería De la Madrid A quienes acaba De vencer poco antes Los hace retroceder Sobre la caballería De Díaz Vélez Y siembra el desconcierto También entre ellas Un nuevo entrevero Una matanza Sin método De ninguna clase Y el mayor Díaz Vélez Cae prisionero Con media docena De heridas En el cuerpo Convencido De que el triunfo Es suyo Un poco Porque su audacia Contribuye a conquistarlo Y otro poco Por la pobre fortuna Con que se bate El adversario Facundo Quiroga Ubica su comando General A un costado Del escenario bélico Hasta donde llega El coronel Vargas Jefe de la infantería Para informarle Que el coronel De la Madrid Ha caído muerto En el campo De batalla Para corroborar Lo que dice Muestra las armas Y las ropas De la Madrid Que en el momento En que llega En el momento En que llega Prisionero Díaz Vélez Ciriaco Díaz Vélez Este Ahora este Claro Le llevaba las prendas Para demostrarle A Quiroga Que era cierto Que había muerto ¿No? Este Este Esta batalla Además es relatada En una Parte que hace La Madrid Y en sus memorias Que dice Como los cadáveres Estaban Porque ¿Qué pasa? Quiroga Cuando me dicen Que está muerto Manda a buscar El cadáver A ver si era cierto ¿No? Entonces la Madrid Lo describe así Dice Como los cadáveres Un balazo Un balazo único Que tenía Desde la guerra De la independencia En el muslo izquierdo Que había sido recibida En la acción De Salta Y por un balazo Que tenía Y un diente Que me faltaba En la mandíbula Inferior Luego que hubo Practicado Dicho Reconocimiento Dijo Lea Quiroga Que no estaba Mi cadáver Entre ninguno De cuantos Tenía A la vista Y para que no dudase El general Le hizo Las explicaciones De dichas señas Quiroga Mandó entonces A acampar A su gente Después De bien cerciorado Del alejamiento De la mía Libró sus órdenes Para la reunión De todos sus dispersos Y escribió también A Ebarra Gobernador De Santiago del Estero Llamándolo Con sus fuerzas Para que pasaran Juntos a Tucumán Eh Así que ahí Quiroga Eh Por lo que le dice El emisario Digamos Se cree que Que realmente Ha muerto Este Ahora ¿Por qué no No aparece la Madrid? Porque los soldados Lo 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 toman Cuando ven una partida enemiga Lo esconden en un pajonal Este Y después lo trasladan A un pueblo Después otro Y lo Terminan llevando A Tucumán Ahora Ahí En Tucumán Después Cuando estaba en Tucumán Pero cuando viene Quiroga Y Ibarra Para entrar a Tucumán Los Los partidarios de la Madrid Los sacan Y los esconden ahí A veinte leguas De Nuestro pueblo ¿No? Este Entonces La Madrid Relata esto Dice Así que Quiroga Entró en compañía Del gobernador Ibarra A Tucumán Y fue impuesto Por los pocos vecinos Que había quedado De haberme Sacado para Trancas No quiso creerlo Pues me tenía Por muerto O pretendía Por lo menos Hacerlo entender A los suyos Para cuyo efecto Publicó un bando Imponiendo la pena De muerte Al que dijera Que yo vivía Eso es lo que dice La Madrid O sea No solamente Quiroga creía Que había muerto O Sino que Al que creyera Que no había muerto Daba la pena Este Pero La Madrid No había muerto En realidad Estaba en el No estaba muerto Estaba de parranda Claro Estaba En una En una localidad Y cercana Y le escribe Una carta A Ibarra Y la carta Dice así El muerto Del Tala O sea Él El muerto Del Tala Desafía a los caciques Quiroga E Ibarra Para que lo esperen Mañana A darle cuenta De las De las atrocidades Que han cometido En su pueblo Pues la providencia Le ha vuelto A la vida Para que tenga La satisfacción De castigarlos Como merecen Y Quiroga No le contesta Pero le conteste Barra Y le dice Me alegro mucho Que estés ya mejorado Para servir A tus amados Porteños Pero respecto Al castigo Con que nos amenazás Lo veremos Vos fijate Que era una guerra Viste A muerte Psicológica Coloso Así que bueno Eso es lo que quería Referirme Para que Para describir Más o menos Como eran las batallas De antes Que no andaban Con Con vuelta Chiquitas Bueno Bueno pero era Una guerra La guerra fraticida Entre hermanos Entre hermanos Exactamente Que después Bueno después Viene la incursión De don Juan Manuel De la guerra fraticida Sí y claro Bueno y para todos nosotros Ahora que me acordé Los saludo a Pedrito el Espartano Esto que relaté yo Está en mi libro Juan Manuel de Rosas La ley y el orden Si a alguno le interesa Lo pueden encontrar en www.lagacetafederal.com.ar Gazeta con Z Repito www.lagacetafederal.com.ar Ahí lo pueden solicitar Al ingeniero Castañeño Y se ponen de acuerdo Como obtener los libros Si no están todos en el Instituto de Investigaciones Históricas Teniente General Juan Domingo Perón Ahí en la calle Sarmiento 1469 Tercer piso Departamento A Atiende Emilce Generalmente de 11 de la mañana a 5 Pregunten Y uno de los libros El último que presentó el ingeniero Castañeño Son Cuentos de la Pampa Donde usted puede encontrar Una variedad Variopinta De cuentos Anécdotas De las vivencias Del ingeniero Castañeño Y otras que vienen Relatadas Y llegan a él De generación en generación Así de boca en boca Se van pasando Esas leyendas De las vivencias 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 También se van a poner la voz